Recordemos justamente estas pruebas que se toman en matemática, en lengua, en lengua y lo que es también para comprensión lectora. Bueno, le damos entonces la bienvenida a Alicia para comentarnos un poco sobre estas pruebas a aprender. Alicia, ¿cómo le va? José González la saluda. ¿Cómo está? Hola José, buenas tardes para vos y todos los oyentes. Bueno, gracias Alicia por comunicarse con nosotros. Bueno, coméntenos, pruebas a aprender ya tienen fecha en San Juan y en La Nación. Bien. Ya tenemos fecha, José. Es el primero de diciembre, el miércoles que viene. Sí. En el turno que le corresponde a cada sexto grado de educación primaria. Sí. Es gestión estatal y gestión privada. Esa es la fecha. Bien. ¿Va a ser solamente para los de sexto año? Solo para los sextos grados de primaria. De primaria, exacto, bien. ¿Cuántos alumnos van a participar entonces en San Juan de estas pruebas? Aprender. Aproximadamente catorce mil trescientos cincuenta alumnos. Catorce mil chicos, entonces, van a estar en estas pruebas a aprender. ¿Y cómo se va a dar esta modalidad? ¿Cómo va a ser? Coméntenos un poco. La modalidad son dos evaluaciones, dos cuadernillos, uno de matemática y lengua, cada uno independiente y una evaluación de contexto que implica dar la apreciación o la autopercepción de cómo están ellos en función del contexto, cómo han vivido la situación en la escuela y seguramente van a haber algunas preguntas que todavía no están definidas porque este es el día anterior en que se recepcionan las tasas por parte de los directores, donde ya llegan las evaluaciones, se abren el mismo primero en la escuela y ahí es donde el chico ya tiene presencia con el cuadernillo realmente cuáles son las consultas, las preguntas, las consignas que se van dando. Hay ciertas preguntas que no se tienen conocimiento, pero bueno, que cuando lleguen justamente a estas pruebas se van a conocer. Por supuesto, tenemos ideas generales, lo que nos han mandado de designación, o sea, en cuanto a qué tipo de contenido se van a evaluar. Si yo te doy un ejemplo, por ejemplo, en matemática, se va a basar en resolución de problemas, números de operaciones, desde la geometría, la medida, el cálculo, la estadística. Son tres áreas o bloques de contenidos priorizados, dentro de los núcleos de aprendizaje priorizados, que fueron los que trabajaron los docentes en este periodo de pandemia y que ellos también fueron ahondando criterios de qué era lo prioritario para cada institución y oscilaba en todos estos contenidos que van a venir en el marco de estas evaluaciones. Bien. Y con respecto a las pruebas a aprender que se han desarrollado, porque estas obviamente no son las primeras, ¿qué conclusiones se pueden sacar? ¿De qué sirven exactamente para la provincia y para la nación, obviamente? Primero, saber que la evaluación como prueba a aprender no lleva una nota. Esto también para llevar tranquilidad al alumno y a la familia, ¿no? Que no lleve una presión extra. No se califica. Claro. No tiene calificación, no se evalúa ni a él, los alumnos, ni a los docentes. Estas evaluaciones nos permiten obtener información a nivel general e integral para que mediante la participación de los alumnos podamos construir una información válida y representativa para saber a través de este insumo cómo generamos nuevas propuestas, orientamos la política educativa y podemos lograr prácticas educativas diferenciadas que beneficien a nuestros alumnos. En sí, es un insumo, un puntapié, un diagnóstico para conocer el año que viene cómo podemos reajustar nuestra tarea diaria, nuestra planificación para poder reorganizar y orientar en función de la verdadera necesidad de nuestros alumnos. Bien, bien. Y esto, obviamente, entonces toma más trascendencia en este momento, teniendo en cuenta lo que fue el 2020, obviamente con la virtualidad, lo que fue este 2021, con mitad presencialidad, mitad virtualidad, también entonces sirve de doble manera para tener esta evaluación de cómo proyectar el 2022. Es así, pensemos que como dices vos, José, hemos tenido un año y medio con una situación en pandemia en la que ha sido alternado el hecho de presencialidad y virtualidad y que también sabemos positivamente que se ha generado algunas veces y que los docentes lo saben y los directivos, grandes esfuerzos para poder llegar a los alumnos de todos los órdenes y también para poder llevarles la posibilidad de que recepcionen de la mejor manera sus planificaciones, sus actividades. Obviamente, eso quizás nos va a producir una relativización de que va a poder brindarnos con cada alumno desde lo que le tocó vivir, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, tenemos la presencialidad a partir del 10 de agosto y, bueno, el docente ha redoblado su esfuerzo, además de todo lo que ha hecho para poder aportarle a los chicos en este periodo que tenemos entre 2021 e inicio del 2022 para tratar de recuperar de alguna manera aquello que más nos ha faltado y que seguramente el año que viene tendremos que seguir reforzando. Bien. Para eso, estas pruebas nos van a permitir dar algún diagnóstico también porque pensemos que estos chicos van a estar en primer año de secundaria el año que viene. Claro. Entonces, esto también va a ser un insumo para el nivel, para que los profes puedan también tomar en función de los resultados generales, ¿no? Porque acá no se identifica un alumno ni una institución. Los resultados son generales. Y sobre eso, cada institución lo va tomando y va viendo cómo vaya ajustando. Bien. Corríjame si me equivoco, Alicia, pero con lo sucedido en las pruebas a aprender anterior, se detectó que quizás en San Juan se tiene una mayor dificultad, por lo menos los niños, ¿no? En comprensión lector, ¿es así? No. Recordemos que las evaluaciones anteriores fue en educación secundaria y la dificultad que se originó en casi la mayoría del país, y nosotros también lo iniciamos en la canalización hasta que llegó la pandemia, es en matemática. Ah, matemática. Bien. Más que en lengua. Bien. Ahora es primaria, tenemos el otro nivel. Claro. Sí, 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 exactamente. Y, Alicia, ¿van a ser todas las escuelas de nivel primario, de sexto grado, o hay algunas elegidas? No, no, no. Son todas. Son cuatrocientas tres escuelas, José. Bien. Entre gestión estatal y gestión privada. Bien, perfecto. Bien. Bien, Alicia, le agradecemos entonces por la comunicación. Bueno, vamos a ver justamente, ¿cuándo se van a tener los resultados de estas pruebas a aprender? Estas pruebas van a tener como resultado a partir del primero y segundo trimestre del año que viene. Calculan que la fecha a tope sería entre abril, mayo y junio, como última fecha de evolución que nos puedan enviar desde Nación, ¿no? Porque la evolución se toma el miércoles que viene y entre jueves y viernes vuelve a Nación y ya se produce el procesamiento. Bien. Y en ese día especial que va a ser el primer diciembre, ¿los chicos no van a tener clase, van a ir solamente a estas pruebas o también van a continuar con las clases? Los chicos les va a llevar casi toda la mañana entre recreo y recreo, José, porque la cada evaluación implica 60 minutos. Bien. Hay un recreo o un espacio de 30 minutos con opción a 10 minutos más en caso que el docente que lo tome vea la necesidad de que algún alumno necesite un poquito más de tiempo. Hay 15 minutos de recreo o de momento libre, vuelven nuevamente, se toma la otra evaluación y de ahí les queda 15 minutos más y la evaluación de contexto, que es la evaluación general de ver cómo se han sentido, cómo recibieron las clases, donde también eso nos va a dar distintas variables para poder saber cómo encaminamos el año 2022. Bien. El modelo de evaluación es el modelo de evaluación. Y esa es la lectura que le permite al lector óptico dar como válida la respuesta, sea positiva o no correcta, para poder evaluar. O sea, no es una evaluación común, es una estandarizada, que por supuesto el docente no la toca, no tiene injerencia, sin embargo, que es la guía para que él lo complete. Bien. Ahí estamos viendo entonces algunas de las imágenes como para tener también la identificación de cómo es esta prueba. Así que bueno, Alicia, le agradecemos entonces por la comunicación, ha sido muy amable. Que tenga buenas tardes. No, por favor, José, a su disposición. Bien. Bueno, Alicia Bernardini, entonces para comentar lo que es estas pruebas a aprender que se van a desarrollar el 1 de diciembre en nuestra provincia para los alumnos de sexto grado de nivel primario.